Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Hola amigos y amigas, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Blast Off de Combiner Wars Clase Deluxe y pues aquí lo tenemos. Pues todos esperábamos que nos dieran a ese transbordador espacial, pero Hasbro decidió darle una historia medio mafufa y convertirlo en jet. Para obviamente aminorar costos y que les saliera más barato que hacer otro molde. Pero bueno, esto Takara lo ha corregido y pues los que ya se compraron el molde, bueno, quienes ya se compraron a Bruticos de Hasbro, pues ya nos, ya valimos queso. Y si no te lo has comprado, pues mejor espérate porque va a venir bueno el de Takara. Pues aquí ya vamos a hablar de este cuate. Tenemos que es un repintado de uno de los jets que ya conocemos. Los colores están muy bien. Estuve así de pensar que iba a ser un plástico dorado de ese del que se desbarata. Aparentemente no se va a desbaratar, es el mismo tipo de plástico de los otros jets. Y pues ahí lo tenemos. Trae sus accesorios, este, ya los conocemos. Y un arma acá medio, con unos toques de doradito que se ve muy bien. Y pues por acá abajo le podemos poner, este, las armas de sus compañeros, su arma y el arma de sus compañeros. Para que sea un jet de acá con, con ametralladores en las alas. Y se ve muy bien. Me hace falta una, una base. Alguien en Facebook crea, fabrica bases. Voy a comprarlas ahora sí. Ya no me voy a arrepentir de eso. Bueno, pues vamos a transformarlo. Primero como, como pie. Y pues para eso, hacemos este, la transformación que ya conocemos. Pues echamos esto para acá. Es bastante, bastante sencilla. Esto es lo único que no me gusta. Bueno, vamos a dejarlo así. Es que no sé, bueno. Quedó la cabeza aquí, pero ahorita me acordé que los G1 sí se dejan ahí las cabezas. Y entra aquí la pierna de, de Blastoff, de Blastoff de Hunslau. Y sirve de, de articulación para la, la, este, la pierna. Vamos a dejarla así, ¿no? Porque de otra manera tengo que, ¡ay! ¿Por qué me hacen esto? Bueno, no son ustedes, soy yo que no, no preveo. Esto tiene que ser así. Ahora sí. Esto era lo que no quería hacer. Pero bueno. Terminé haciéndolo. Ahí está, ahora sí. Ahí está el modo pierna, igual que los de Superior. Se ven bien. Y, este, vamos a ver cómo se, se ve en modo brazo. Para el modo brazo, pues vamos a seguir. Haciendo esto que estaba, que no quería hacer. Separamos aquí los brazos. Levantamos a las de acá. Ahí, así. Vamos a sujetarlos. Ahí están. Estos los levantamos. Y, vamos a hacerlos hacia atrás. Y, vamos a hacerlos hacia atrás. He visto esta configuración y me ha gustado. Vamos a dejar así. Y, finalmente. Me acabo de dar cuenta que todas las transformaciones de brazo que he hecho, las he hecho con el brazo, las he hecho para hacer el brazo izquierdo de bróticos. Curioso dato, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Se ve bien. Aunque este debería ser el brazo derecho. Y, pues, solo con esto ya pasa a ser el brazo derecho. Y, pues, ahí está. Este, muy bonito. Me gusta la estética de los jets para brazo. Y, pues, ahí está. Vamos ahora, pues, a proseguir con la transformación en... El robot, que es la que... La que nos gusta. Pues, aquí nada más separamos las piernas. Ahí está. Sacamos la cabeza. Y ahí lo tenemos. El Blastoff ya transformado. En un robot. En un robot in disguise. Bastante mono el cuate este. Vamos a ponerle aquí su arma. Espera, no, aquí... Si es su arma esta, ¿no? Y, pues, sí. Sí se ve bien. Le quedan bastante bien los colores. Los colores, pues, están ad hoc a la figura G1 que conocemos. Este... Y, pues, articulaciones ya las conocemos. Gira bastante bien el hombro. Piernas, pues, tiene bastante movilidad en las piernas. Las piernas giran también completamente. La cabeza, pues, viene en un ball joint. Así que, tiene muy buena movilidad. Su accesorio, pues, se puede convertir en... En arma. Ahí está. Y, pues, bastante divertida la figura como debe ser, ¿sí? Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle un acercamiento aquí al cuate este. Se ve bastante bien, como ya se dan cuenta. Tiene ahí su símbolo auto... Su símbolo de séptico. Y, pues, está muy bien. Está muy bonito. Este... Pues, una de las figuras que no debe faltar en la colección. Junto con sus hermanos con vaticons. Y, pues, recomendado. Claro que se lo recomiendo. No importa que sea un repintado. Y que no respete el haber sido un... Un transbordador espacial. Y, si se van a esperar al de Takara. Pues, felicidades. Creo, sale por allá de junio. Y, pues, los que ya tienen, como yo, al de Hasbro. Pues, hay que ahorrar un poquito más para hacerse del de Takara. Bueno, pues, este... Este fue... Soy Trooper. Este fue Blast... Blastoff. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!